El director de la Comisión Nacional de Seguridad de México dio a conocer el video donde se ven los últimos minutos del Chapo Guzmán antes de que se fuga. Obviamente la contextura de él es una contextura como mediana, así que bueno, ahí lo tiene. Para que vean, primer impacto, se ve de todo. Pues bien, gracias Iván, estaremos al tanto, vamos con más información. Así es, bueno, con bombos y platillos, por supuesto. Le contamos que un buen samaritano arriesgó su propia vida para proteger a un oficial. ¿Qué se encontró allí? Bueno, Borja, cuéntanos, ¿cómo van los ensayos? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué está pasando por allá? Lo va a poner en IVE ahora, Selena. Bueno, ¿qué tal? La llegada de su bebé. ¿Cómo te pones, Alejandra? No.